La delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de México hizo un balance de sus logros alcanzados durante los primeros 10 meses del año. Los principales delitos federales que se cometen en la entidad son contra la salud, portación de arma de fuego y piratería. En este periodo, derivado del esfuerzo de los tres niveles de gobierno, se han logrado detener a 1.784 personas vinculadas 1.012 con delitos contra la salud, 553 relacionadas por diferentes violaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos, 12 por cometer alguna conducta vinculada con el delito conocido como piratería. De enero al 15 de octubre de 2010, la delegación de la PGR ha logrado asegurar 289 kilogramos de marihuana, 10 kilos de cocaína y 15 kilos de anfetaminas en el territorio estatal. Se han decomisado 582 armas cortas, 183 armas largas, 134 cartuchos y 34 granadas de fragmentación. Además, se aseguraron 430.538 artículos apócrifos. Este delito ya no se persigue por querella como se sucedía hasta hace un par de meses. PGR sigue manteniendo la competencia para el ejercicio de la acción penal, pero repito, es un delito que se persigue ya de oficio y cualquiera autoridad puede y debe atenderle. Los municipios con mayor incidencia delictiva son Toluca, Tlacomulco y Valle de Bravo en la zona de la subdelegación A. Ecatepec, Naucalpan y Tlanepantla en la subdelegación B que comprende el Valle de México y Nezahualcóyotl, Texcoco y Chalco de la subdelegación Zona Oriente. Televisa Estado de México, Ginarelli Valencia